Cristian Brobelli está todo preparado para la gran fiesta regional de la batata por décima edición allí en Puerto Carolla. Contanos algunos detalles. Así es, bueno, el día domingo vamos a vivir una de las más tradicionales mesas familiares que tenemos en Puerto Carolla, que es la fiesta regional de la batata. Una fiesta que nació por iniciativa de los productores frutiorticos, los batateros de la zona. Y bueno, que tiene la particularidad de que además de difundir esta producción tan característica que tenemos en la zona difunde todo lo que es una variedad de comidas elaboradas con batata. ¿Qué vamos a poder degustar el domingo? Y bueno, como plato, como la entrada que no puede faltar en Puerto Carolla, en Colonia Carolla los fiambres caseros con buñuelos de batata. Ya se están preparando más de 100 kilos de ñoqui de batata, que es el plato tradicional de esta fiesta. Asimismo va acompañado con un segundo plato que va a ser pollo arrojado al roquefort con puré de batata. Y vamos a tener el tradicional helado de batata, que es una creación de la familia Canale, acá de la zona, especialmente creado para esta fiesta. Y bueno, por supuesto, regado con los vinos de Bodega La Caroyense. Y con espectáculos. Sí, sí, así es. Vamos a tener la participación de Grupeto, un grupo que va a traer la música de todos los tiempos, ritmos variados, las tradicionales canzonetas italianas y el folclore con los changos de Córdoba. Gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos el domingo. Los que quieran, digamos, adquirir sus tarjetas, acá en Jesús María, en Helados Max, o bien en Puerto Carolla o en Cosas Nuestras en Colonia Carolla, en Avenida San Martín 3811.